Este es un informe de Daniel Romero desde La Boulaye para TVO Noticias. La peor imagen, como se puede apreciar la bandera argentina que habitualmente está colocada en la plazoleta de las Américas al final de Avenida Independencia, esquina Julia Roca y Colón, allí está la plazoleta de las Américas, enmarcada una gran cantidad de lo que tiene que ver con las banderas de América del Sur y la bandera argentina. Hace ya 15 días que la bandera argentina, primero le faltó el sol y sí, se le rompió y nunca la bajaron. Les hemos avisado a todos dentro de la municipalidad y no han bajado, no han arriado aún la bandera. En la mañana de hoy se hicieron eco otros medios y yo desde la radio seguimos reclamando para que esta bandera, que en ese estado realmente no luce para nada bien, en la plazoleta de las Américas. Tendrán que trabajar, aparentemente la bandera la tiene que entregar municipalidad y los encargados de arrearla o izarla son los excombatientes de Malvinas. En la mañana de hoy la ciudad de La Buglalle, teniendo en cuenta que tenemos un contacto directo con la localidad de Serrano, desde donde viene muchísima gente, que toda la parte comercial y bancaria y administrativa la llevan a cabo prácticamente en un 100% aquí en la ciudad de La Buglalle. Bueno, todos estamos muy alerta de lo que ha pasado en la localidad de Serrano, porque allí un ciudadano de la localidad de Serrano, un camionero que ha viajado al sur, más precisamente a Bahía Blanca, cuando retornaba de ese viaje en el cruce de la ruta 26 en Buchardo, fue parado por el puesto sanitario, le hicieron el test de COVID-19 dándole preliminarmente positivo. De esa manera lo aislaron y automáticamente este ciudadano de la localidad de Serrano y chofer de un camión fue pasado a la ciudad de Río Cuarto. Seguramente allí en el hospital San Antonio de Padua le harán el hisopado final para conocer si es realmente positivo y si es así tendrá que hacer la cuarentena. La mañana de hoy volvió a las actividades, se reintegró al trabajo el intendente César Abdala de nuestra ciudad. Estaba hablando con gente de la municipalidad que en su momento, por supuesto, están preocupados por el estado de salud, pero según los últimos estudios el intendente va a seguir trabajando porque está bien. Tiene mucho por delante en algunos de los objetivos que tiene la ciudad de La Boulaye, como por ejemplo en lo que tiene que trabajar es en la playa de camiones aquí en la ciudad. Hay muchos camiones dispersos por diferentes lugares de la ciudad y que realmente no es lo mejor, porque son peligrosos, porque rompen el asfalto y porque tapan o chavas. En definitiva, los camiones van a tener su playa de estacionamiento y la municipalidad tendrá que trabajar intensamente en eso. Pero también se trabaja desde la municipalidad en lo que tiene que ver con el bacheo y poner el cordón cuneta en varios sectores de la ciudad. Bacheo en las calles que tienen demasiados pozos, cráteres en algunos casos. En otros, el cordón cuneta, como la calle Alén y Bori Vilar, al sureste de la ciudad, cuando se culmine ese sector, pasarán al sur oeste, más precisamente al barrio Chacarita, para hacer el cordón cuneta en la calle Petibón, esquina Tucumán. En el transcurso de la semana, ya los comercios han vuelto a tener un horario bastante cercano a lo normal. En una reunión de la semana pasada, entre el centro comercial e industrial de nuestra ciudad y el municipio, finalmente acordaron poner el horario de 8 a 12 y de 15 a 19 de lunes a sábado. Hablando con los comerciantes, ellos están muy conformes por este horario y decían que, bueno, si bien la situación económica no es la mejor, pero creen y están cobrando bien las cuotas y bastante en tiempo y en forma, y están conformes con las ventas en los últimos días. En tanto, a esta altura del año, se tendría que estar llevando a cabo en Italia, en Roma, más precisamente el Mundial de Danza 2020. Debido al COVID-19, finalmente ha sido postergado para el 2021. Pero una de las participantes, Tayana Cotto, para poder costear lo que era el viaje a Italia, había puesto a la venta un bono, contribución, de un valor de 200 pesos, de una moto 110 centímetros cúbicos. La misma tenía que ser sorteada, debía ser sorteada el 24 de marzo y debido al COVID no ha sido sorteada. Pero sí han puesto nuevamente a la venta y circulación el bono para tratar de pagar el costo de la moto y eventualmente, si queda algo de plata, ahorrarla para el año que viene. La misma, el bono va a ser sorteado en la última jugada del mes de agosto. La ciudad en calma, obviamente, siempre estamos pendientes de los dos casos que tuvimos de COVID-19 aquí en la ciudad de La Boulaye, los cuales están haciendo el reposo correspondiente y esperando que pasen los días. Y ahora, obviamente, a la espera de lo que pasa en Serrano, de lo que pasa en La Cicira y estamos muy pendientes también de ustedes, los vecinos de Vicuña Maquena. Este ha sido un informe de Daniel Romero para TVO Noticias desde La Boulaye.